Ya, gracias a nuestros amigos de hoy, les mandamos un abrazo apretado y a ti como siempre, todo nuestro cariño y nuestro amor por ponerle en el mejor programa. ¡Qué tal mucho que no nos veíamos! ¿Ah, de los ochentas? Híjole, ya no sé. Hoy es más bien de los noventas, precisamente, porque fíjense que la semana pasada me fui a Monterrey al calor porque estaba, pero miren, a cuarenta grados. Ahí tuve la oportunidad de platicar con Sentidos Opuestos y Matute. Y para los fans de RBD, chequen esto porque Matute puede acompañar a Anaí en la gira de RBD. ¿Qué? Y ahorita que Anaí vivió este momento complicado con lo de estar en el tímpano, pues fue Jorge D'Alessio quien le estuvo ayudando, quien le recomendó ciertos médicos para poder resolver esta situación y que Anaí esté lista para la gira de RBD. Mira, lo bueno que lo... ¡Gracias, querido Chemita! Y fíjense que este viernes nos encanta sentirnos aquí así como muy casuales, muy listas para saludar a un experto en belleza que es Raúl Hurtado, que precisamente nos va a mostrar esta técnica llamada Social Glam. ¡Ay!